Ahora, este caballo es un caballo que los levantan en potrero y en pesebrera. De niños se levantan en pesebrera con la mamá un tiempo. Otras veces los dejan en potrero con la mamá. Otras veces ya los destetan y los sueltan en potrero. Ya después los cogen y los meten a pesebrera otra vez, hasta que se empiezan a arrendar. Entonces, para mí, lo que yo he visto en mi experiencia, la pesebrera no es mala, ni el potrero es malo. Pero le voy a decir que sí es malo. ¿Qué es malo? Hombre, voy a decirles, empecemos por el potrero. Un potrero que no tenga sombra, que no tenga un escampadero, un techo donde si está haciendo mucho calor, el caballo vaya y se esconda del calor. Entonces, es un potrero malo. Un potrero malo, hombre, que no tenga pasto, que no tenga buena comida, que los caballos sean flacos, es un potrero malo. Un potrero malo, un potrero que sea en una falda, que el caballo no tenga donde acostarse a dormir, esté peligrando de rodarse, es un potrero malo. Un potrero malo es cuando el caballo en invierno esté lloviendo y no tenga donde escamparse del agua, es un potrero malo. Un potrero malo, donde el dueño no les dé vuelta y estén llenos de garrapatas en las orejas y en la raíz de la cola, o picados por murciélagos. ¿Eso qué es? Un potrero malo, donde lo cuidan malo. Donde ellos les dé frío, no tengan donde dormir así acaloraditos, es un potrero malo. Donde nunca les llevan concentrado, es un potrero malo. Vamos a hablar de pesebreras malas, porque también las hay. Una pesebrera mala, hombre, hablemos de la instalación de la pesebrera. Tiene partes, puertas, paredes, donde el caballo puede asientarse, meter una mano, una pata y asientarse. Una pesebrera mala, hombre, donde duerman en lo mojado. No les echen buen cisco, no les cambien el cisco, sea poquito acerrín, que uno vea que duermen en lo mojado. Entonces, ¿qué pasa? Que van a dormir en el frío, va a ser más difícil que se engorden. Van a sufrir de pudrición en los cascos, de hongos en los cascos, a causa de dormir en ciscos mojados. Una pesebrera mala, hombre, donde no le mantengan pasto a disposición. El caballo debe tener pasto a toda hora, a toda hora, a toda hora para comer. Una pesebrera mala, hombre, donde no le den concentradito, que es lo que más les gusta a los caballos y lo que los pone bonitos, el concentrado. Una pesebrera mala, donde no le mantengan el agüita fresca, entonces aguas podridas. Una pesebrera mala, hombre, donde el cuidador entre y los estrese, los maltrate. Pero es muy escaso ver pesebreras malas. Las hay, claro que las hay, pero es muy escaso. Abundan más, para mí, los potreros malos que las pesebreras malas. Porque un potrero, con todas las condiciones que yo acabo de decirles, es muy escaso. Ustedes van a mirar, y lo que uno más ve en potreros es ganado. Y ustedes van a ver que el ganado que hay en los potreros, les toca comer pasto y parasen en el sol. Ustedes no los ve con árboles por ahí para que se hagan en la sombrita, muy escaso. Ni techos por ahí para que se escondan del agua. Entonces, para mí, el caballo echa mucho más bueno que el ganado. Porque el caballo lo tienen en pesebreras, como si fueran mansiones. Ahora, un caballo en libertad, en un potrero, normal, que siempre ha estado en un potrero, el caballo lo que hace es todo el día comer, 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 comer. Y tiene que comer tanto para poder sostener ese cuerpo tan grande que ellos tienen. Ahora, un caballo en pesebrera mantiene la comida ahí a disposición. No tiene que preocuparse por buscar comida, porque ahí la tiene. Y fuera de eso, les dan concentrados, zanahorias, comidas que en un potrero nunca llegarían a probar. Esos caballos viven felices, viven felices. Entonces, nosotros creemos que un caballo en pesebrera está en una cárcel. Creemos nosotros. Pero yo les digo lo siguiente. Un caballo de pesebrera, porque yo lo he hecho, los hemos soltado a un potrero. Y claro, el caballo sale a correr, a brincar, a quemar la energía. Y después, de una hora o dos horas, ya está parado en la puerta del potrero, llamándonos, relinchándonos para que lo llevemos para la pesebrera. Porque él sabe que en la pesebrera va a estar escondido del sol, escondido del agua, va a tener buena comida, buena dormida. Y también, me ha pasado y lo hemos hecho, caballos que los sacamos de la pesebrera y los llevamos para un potrero y los dejamos en potrero. Son caballos que se ven tristes. Cuando uno llega al potrero a darles vuelta, ellos son pensando que uno los va a llevar para la pesebrera y son colocándonos la cabeza así para que lo coagamos con el lazo y lo llevemos para la pesebrera con ganas de volver a la pesebrera. Entonces, para mí, es mejor una pesebrera que un potrero. Porque, por naturaleza, en el potrero ellos hacen ejercicio caminando. Porque tienen que caminar todo el día. Están caminando todo el día buscando alimento. Mientras que en la pesebrera no necesitan caminar porque ahí el alimento está ahí. Entonces, por eso, el caballo de pesebrera necesita, por obligación, que le hagan ejercicios, entrenamientos. O que lo saquen de vez en cuando a un corral a que corra, a que se relaje, a que se estire. Y se llama estrés, que ahora años esa palabra no existía. Entonces, a cualquier cosa la llamamos estrés. Pero estrés puede ser una cosa y otra no. ¿Cómo así? Muy sencillo. Un caballo estresado, sea en potrero o sea en pesebrera, es el caballo que no se queda quieto, que escarba, que hace el baile del oso, que se mueve en la pesebrera, es un caballo estresado. Este caballo aquí donde está, vea, no está en la pesebrera, está en un torno y está estresado, vea, se está moviendo, está pendiente allá de que lo lleven a la pesebrera, a la casa de él, está estresado. Un caballo en un potrero, cuando quiere que regresara a la pesebrera, se para en la puerta del potrero y relincha y llama y escarba estresado, porque quiere que lo lleven a la pesebrera. Ahora, nosotros decimos, no, es que vamos a soltarlo en un corral para que el caballo se desestrese. Pero depende de qué caballo. Si es un caballo que está haciendo lo que nosotros acabamos de decir, entonces es un caballo que sí está estresado. Pero si es un caballo que en la pesebrera está relajado, tranquilo, normal, es un caballo que no está estresado. Y usted lo suelta al potrero, al caballo que no está estresado, y ese caballo va a correr, ese caballo va a saltar, va a brincar. ¿Qué está haciendo? No se está desestresando, está estirando sus músculos, está contento, está alegre. Es eso. Ahora, el otro caballo, el que estaba estresado en la pesebrera, no lo suelta y va a hacer lo mismo, correr, estirarse, joder. Entonces están haciendo los dos lo mismo, pero uno sí estaba estresado y el otro no. Y lo mismo, el caballo de potrero, estresado, para que lo lleven para la pesebrera. Y ya usted lo coge y lo mete en la pesebrera y se relajó, porque ya sabe que tiene su techo, su comida, su dormida y se relajó. Entonces hay que aprender a entender los caballos, a entender por qué hacen las cosas. Ahora, él ahí donde está, está estresado, vea. Está estresado. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que lo lleven para la pesebrera y lo dejen en la pesebrera. Porque es primera vez que le hacemos esto y lo metemos acá. Pero, entonces no se lo hago porque está estresado. No, se lo voy a hacer para que aprenda a relajarse, a calmarse cuando lo saquen y para que a futuro, cuando le hagan esto, ya no se estresen. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a aprender de que uno lo va a sacar, le va a enseñar cosas y va a volver a la pesebrera. Al principio es esto, al principio, pero de varias veces que uno lo saque, él se va a dar cuenta de que va a volver otra vez a la pesebrera. Entonces ya va a estar más calmado. Él va a decir, me van a sacar, me van a entrenar, me van a enseñar, pero ahorita regreso a la pesebrera. Hoy no está pensando así, porque como es primera vez que le hago esto, entonces él está pensando, él cree, que no lo vamos a llevar a la hogar, a la pesebrera. Entonces es saberlo leer. Esto es de mucha paciencia. Esto ya se lee bastante rato, esto no es de un momentico nomás y ya, no. Ahora, todo depende de cada caballo. Cada caballo nos muestra hasta cuándo podemos hacer las cosas. ¿Hasta cuándo se las hago yo? Hasta que yo veo que aprendió, que se calmó. Aquí ya empiezo a golpearlo, a golpearlo con el plástico. Eso. Ya es otro nivel, más alto ya. Porque como lo vi calmado, entonces ya empiezo a golpearlo. Pero vea, a golpearlo con el plástico, cosa que personas dicen que esto no se debe de hacer. Y nosotros lo hacemos y lo hacemos porque da resultado. Vea, hay un caballo que me llegó a mí muy estresado, muy nervioso. Y está muy calmado, gracias a Dios, el caballo. Y es el caballo que yo les he mostrado a ustedes en los videos, donde lo descosquillé con esto. Muy calmado, los dueños están muy contentos. Ahora, ¿qué le estoy haciendo ya al caballo? Lo estoy sacando para la calle. Y es un caballo que ya está rendado. Pero lo saco para la calle. Y en la calle, ¿qué he notado yo? Que se me asusta con sombras, con colores, con los carros. ¿Y cómo hago yo para que ese caballo me deje todos esos miedos? Sacándolo a la calle. Sacándolo, sacándolo, sacándolo. Y de tanto sacándolo a la calle, él se va a dar cuenta de que todas esas cosas no le van a hacer nada malo. Y va a dejar ese miedo. Y lo está dejando, ahí estoy con él. Sino que me queda muy difícil grabarlo. Poner a alguien detrás de mí en la calle, corriendo detrás de mí a grabarme por donde yo me meto con el caballo. Queda como muy difícil. Pero eso es lo que estoy haciendo con el caballo. El caballo está en ciudad, donde hay mucho carro, mucho moto, mucha casa. Entonces, hasta mejor, porque el caballo aprende a perderle el miedo, a acostumbrarse, a acostumbrarse a todas esas cosas. Entonces, eso le estaba haciendo ya a ese caballo que tanto descosquillé. Los dueños están muy contentos. Yo estoy muy contento. Y ahí vamos con el caballo. Eso. Ya ahora que yo lo golpeo, hay momentos de que él tira a morder esto y otros momentos que no. Entonces, le sigo haciendo ya. Pero, si yo soy bruto, por pereza, le amarro unos plásticos, unos tarros, unos cocos, y lo pongo a que corra con todo eso amarrado, este caballo se va a enloquecer. Se tira por una pared de esas, se asienta, se aporrea. Y un caballo de estos se asienta, se aporrea y me lo cobran. ¿Por qué? Por bruto. Entonces, las cosas hay que hacerlas con inteligencia. Yo primero debo hacerle todo esto así. Y ya al final, ya cuando esté arrendado, que esté bien calmado, si quiero, pues le amarro un plástico. Pero ya al final, no de una. Entonces, hay que saber hacer las cosas. Entonces, es como las herramientas. Si usted desde el principio le mete una herramienta y le hace duro, lógico que lo va a lastimar. Pero si usted le va metiendo herramientas suaves, le va metiendo herramientas y ya le va subiendo, y con inteligencia, hombre, el animal va a prender y no lo va a maltratar. Ahora, hay algo que es la boca. La boca. Pero la boca, ellos la mantienen cerrada. Nosotros no podemos ver qué es lo que sucede dentro de la boca. Pero si vemos lo que sucede por fuera de la boca. Entonces, muchas personas se asustan porque ven que un caballo de pronto se talló, se quemó, un poquitico, digamos, en la parte de la barbada o en la parte del bozal. Entonces, hacen tremendos escándalos. De pronto, por el talloncito en el bozal o por el talloncito en la barbada. Tremendo de escándalos. Pero no saben lo que pasa dentro de la boca. Entonces, muchas personas, por miedo a que un caballo se le estalle por el bozalito o se le estalle por la barbada, porque eso pasa, ha pasado, suele pasar. Entonces, mejor los trabajan de la boca. Y todas las herramientas que van en la boca, todas, en todos los países del mundo, en todas las razas de caballos del mundo, son lo que llamamos frenos o embocaduras. Y todos son hechos en hierro. En hierro. Ahora hay veces que los forran en goma, los forran en no preno. Pero sigue siendo hierro. Y cuando esos hierros, que están dentro de la boca, los manejamos con manos fuertes, los jalamos duro, téngalo por seguro que lastimamos la boca. Pero nadie se va a dar cuenta que lastimamos la boca. Porque no se ve en cámara. No se ve con el ojo. Y por dentro la boca puede estar lastimada. Lastimamos los asientos. Lastimamos la lengua. Y por güera está sanito. Por el hocico está sano, por la barbada está sana, porque no lo estamos molestando de la barbada o del bozal. Lo estamos molestando de la boca. Entonces, la gente cree, ah no, ese caballo está bien montado, porque mire que está sanito por el bozal y por la barbada. Pero no saben cómo está por la boca. No saben que por la boca está maltratado por los asientos, maltratado la lengua, porque no se ve. Entonces, el punto no es la herramienta. El punto es la mano. El punto es la inteligencia. Trabajar a los animales con inteligencia, con suavidad. Y no hay nada más bueno ver caballos que los trabajan de la rienda y van casi suelticos. Es un caballo que no tiene cómo lastimarse la boca, porque va sueltico por la rienda. Ver esos caballos que les han cuidado tanto la boca, que esas bocas están enteritas, o asientos, esas lenguitas están enteritas, porque son caballos que los trabajaron mucho del bozal o de la barbada. Siempre cuidaron la boca. Entonces, es eso. Nosotros debemos trabajar es por el bien del caballo, no por el bien de lo que piensen los demás. Entonces, para mí, lo más principal en un potro que estemos arrendando es cuidar la boca. Cuidar la boca. Entre menos molestemos la boca, mejor. Que carguen un bocadito, que carguen un frenito, pero trabajarlos del bozal. Ahora, que de pronto se les cayó un poquitico el bozal, tranquilos que eso sana. ¿Sí me entiende? Mientras que el caballo va aprendiendo, y mientras que ustedes van aprendiendo a tener unas manos suaves, o una cabeza suave. Pero, usted lastima los asientos, lastima la lengua, mucho más demorado para sanar. Mucho más demorado. Y ahora, pueden haber traumas en la mente del caballo. Cuando usted le jala duro esa boca, y el caballo sintió ese dolor dentro de la boca, puede aprender a huir. A huir, o a plantarse, o a no dejarse lesionar. Todas las reacciones son diferentes. Entonces, por eso es mejor cuidarlos de la boquita. Esto es demorado, esto es demorado, pero hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo que yo lo hago, y de pronto ustedes se aburren viendo lo mismo, ustedes se van dando cuenta de que todos los que hacemos este trabajo, tenemos paciencia, y que nos demoramos haciendo este trabajo. Entonces, ustedes también tienen que hacer lo mismo, demorasen, cogerlo con paciencia. Pero al mismo tiempo, vamos explicando varias cosas en los caballos que nos van a servir. Normalmente, todo esto, lo hago yo calladito. Calladito. Acá, descosquillo los caballos callados. Pero se vuelve algo muy aburrido. Se vuelve algo muy aburrido porque ustedes van a verme a mí media hora, una hora, haciendo lo mismo, lo mismo. Y usted, ah, estoy cansado de ver lo mismo. Pero si charlamos acá y les explico y les enseño, entonces va a ser una media hora, una hora, lo que nos demoremos, agradable y muy educativa. Por eso yo les recomiendo que los videos se los vean varias veces. Escuchen lo que conversamos, lean lo que he escrito, que a todos los videos les aprendemos algo. Así como yo, a cada caballo por individual, me enseña algo diferente, cada video, a ustedes les puede enseñar muchas cosas diferentes. Entonces, miren, vea, ya ahora que él se va relajando, ya mire que ya lo voy golpeando con esto, vea, con el plástico, eso, vea. Ahora él, en la mente, ya se va dando, ya va pensando en que así relinche, así se desespere, tiene que esperar. Por más que relinche, por más que se desespere, no lo va a soltar yo y me lo va a llevar para allá. Entonces va aprendiendo él a esperar, a esperar. Yo mantengo muy agradecido con todos los seguidores de mi canal de YouTube que ven los videos, muy agradecido con ellos. Muchos seguidores me llaman para comprar artículos que yo vendo, herramientas que yo utilizo, como el collar de poleas, el bozal de canoa, esta jaquima de nudos. Y yo les agradezco porque es un apoyo que me dan al comprarme esos artículos. Otros me llaman a pedirme consejos, hermano, vea, tengo un problema con una potranca, mira que no me hace esto, quiero enseñarle esto, tengo un problema que este caballo no se me afina, ¿cómo hago para que él se me empiece a afinar? Este caballo se me planta. Entonces, cosas así, cosas así que yo por el WhatsApp les voy explicando, por teléfono los llamo y les voy explicando y me han llamado, agradece, me contento de que les ha servido, que les he explicado y para mí eso es la mejor recompensa. Ahora, yo no les he cobrado un solo peso por explicarles, por asesorarlos, no, porque al mismo tiempo que uno enseña, al mismo tiempo, Diosito lo bendice a uno con más sabiduría, entonces va uno aprendiendo más todavía. Eso es. Entonces, ese es el pago por enseñar, va aprendiendo uno más todavía. Entonces, muchas personas me llaman y en lo que yo pueda colaborar, les he explicado, les he ayudado, ahora, digamos que si ya uno les explica y hacen otra cosa diferente, pues ya, ya uno que les va a seguir explicando si hacen cosas diferentes. Pero todo es un proceso, todo es un proceso, todo es un proceso y todo es con despacio y por niveles, vean. Ahí la mordió y cuando mordió el plástico yo no lo jalé porque lo mordió, lo mordió como ya tirando a jugar. Eso, vean. No es rabia, es de saberlo leer. Ahí le pegué, aquí le pegué otra vez, vean, aquí le pegué otra vez, eso, vean. Eso. Es demorado, es demorado, pero es un bien que le hacemos a estos potros. El dueño me dijo, hermano, vean, hágame un favor, descosquíllemelo hermano de que siente un plástico, va a entrar uno con el costalito a recogerle el cagajón y ese caballo se pega a una estresada impresionante, se pone bravo, se pone maluco. Ah, no, de una, ya vamos a descosquillarlo. Entonces, lo hace uno por el bien del caballo. Al mismo tiempo, les muestro a ustedes y ustedes van aprendiendo para que hagan lo mismo. Es un potro serrero. Estamos haciendo esto, vean. El caballo que les mostré yo en los videos, que es un caballo como de 5 o 6 años, ya es un caballo que está rendado, lo cabalgatean, pero, que le sirve esto, que hay que hacerle esto. Entonces, no importa la edad, lo importante es saberlo hacer y hacérselo. Ahora, por lógica, un potro serrero, un potro joven, asimila esto más rápido que un potro adulto. ¿Por qué? Porque el potro adulto lleva muchísimos años con temores, con miedo. Un potro, un potro no. El potro está joven, entonces, apenas está aprendiendo cosas de la vida. Lleva poquito tiempo de estar vivo, entonces, aprende más rápido, y esto lo va a ayudar a que el resto de vida de él sea sin tenerle miedo a nada de esto. Para la arrendada, van a ser potros que se van a dejar arrendar muy fácil, sea que lo arrende yo, sea que lo arrende otro, porque son potros de que quedaron bien descosquilladitos, vea, porque son potros de que aprendieron de que nosotros, los seres humanos, no somos enemigos, de que nosotros entramos en señales a ellos, vea, eso, ya lo golpeo con esto, vea, pero mire, todo el tiempo que me demoré, simplemente sobándolo, mostrándole, tocándolo, eso, no me le encarnizo a un solo lado, vea, que él camina, yo le camino, eso, vea, en el cuello, en el anca, eso, las manos, eso, que se mueve, que se mueva, pasa nada, eso, él tiene que, entender, que esto no le va a hacer nada malo, a lo último, ya él se relaja, se relaja, porque ya se da cuenta de que por más que se mueva, por más que le mande el diente a esto, por más que haga cosas, esto lo va a seguir tocando, 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 entonces ya él, de tanto, hacer cosas, se da cuenta de que no le pasa nada, entonces ya, se queda quieto y relaja, vea, yo le sigo para todos lados, vea, le volteo, para que no quede tan apretado el pisador, vea, para relinchó un macho y él le respondió, no sé qué se dirían, ese idioma no lo hablo yo, eso, y tampoco he conocido el primer ser humano que hable ese idioma, si he escuchado enredadores o enredadoras, que hablan con los caballos, pero le digo que, que no que el caballo me dijo esto, me dijo aquello y va uno a mirar y no, menos payasada, lo llamo yo, eso, vea, eso, ahí le sigo, vea, ya esto es un nivel más duro, donde yo le hubiera hecho esto de primer B, este caballo se cuelga, tirase de para atrás y abolearle pata a esto, pero primero había que hacerle suave y ya, ahora ya le hago más durito, vea, y todavía hay gente que dice que de esta forma no es, eso es increíble, es increíble, mostrando yo de que con esta forma da resultados y que de esta forma no es, vea, mire, mire lo que se va quedando quietecito, vea, va aprendiendo, vea, por momentos se va quedando quietecito, vea, hasta que se acostumbre, ¿quién tiene más paciencia? ¿el caballo o yo, vea? Es eso, vea, nosotros tener mucha más paciencia que el caballo, ahora, él ahorita estaba sudando, cuando empezamos a entrenarlo, ya no está sudando, estoy sudando yo, entonces, él ahí donde está, está descansadito, vea, no necesitamos coger un caballo y cansarlo, cansarlo, para que se nos entreguen, no, es de saber, les enseñar, vea.